Sí, tan rápido. Bueno, ya, cuéntanos cuál tu decisión fue de parte con Irina, ¿cómo te sientes? Bueno, primero que nada... Ok. Ahora sí, Juanito. ¿Qué pasó? Mira, primero que nada, te pones a analizar y este proyecto fue en homenaje a Carmen. Ese fue el inicio. Luego, si yo le pedí a Irina que se entregara, que lo hiciera, que estuviera conmigo desde el primer día, se me hizo bien, bien va la onda de mi parte a primero como ser humano. Y más por las críticas que empezaron a decir que si estaba pésima, que si no bailaba, que... Empezaron a atacar de una manera bastante grotesca, sin bases, sin saber y haber venido a ver la obra. La diqué con el elenco y cuando todos se unieron para decir apoyamos a Irina, la sacamos... La coreógrafa cambió muchas cosas de la coreografía y yo no lo quise decir que estaba ella aquí, pero cuando todos le demostraron su apoyo a Irina, ella soltó unas lágrimas tan bonitas de sentimiento, de emoción. Si ustedes vieran ahorita cómo fue cada... a darle las gracias a cada uno nuevamente por los respaldes y todo. Entonces, por encima del negocio, está la calidad humana. Y sean por una persona, un reportero, un periodista o un actor, que el día de mañana yo voy a dejar de ser productor y voy a estar en mi casa retirado y lo único que me voy a quedar es con los buenos hechos, con los buenos movimientos modales que tuve. Oye, Juan, ¿esto no fue una cuestión también por publicidad? No, no, perdóname, yo creo que hay muchos métodos y tengo muchos años en esto como para poder hacer esto. No, para nada. Y sí les confieso, era tanto mi acoso que sí llegué a pensar y si bueno, y si decido cambiarlo, nada más que... ¿qué me hace cambiar? No, nada más es Irina, es también el Vítar. Y si hoy ya no es Irina, al rato va a ser el Vítar, y al rato es Emanuel, y al rato es Nicola. Y entonces voy a cambiar cada vez que me pidan el... No, dije no, con este leenco empezamos y con eso terminamos. ¿Y quién pensaste, Juan? ¿Y quién pensaste en algún momento para cambiar? Mira, no se me hace ético. Yo hablé con... bueno, a mí me habló a mi teléfono Karenka y le dije en el momento que yo haga el casting, ya es de las primeras, pero hay gente, actrices con mucho nombre que se apuntaron y que para mí significaba mucho. Y si no hubiera estado Irina en su momento, pues si una de todas las que hablaron como Vanessa Guzmán, lo hubieran hecho muy bien. De hecho, originalmente yo había pensado en Vanessa. ¿Podrías pensar en un alternante, Juan, que apoye a Irina? ¿No como no crece como apoyo? Yo creo que todo es válido, pero en este momento no. Es que para Elena Tejero es un personaje muy pesado, muy difícil, la verdad. Entonces, no cualquiera entraría, ¿me entiendes? Yo pienso que esto sería más adelante. Ahora, me da mucha risa por ahí un compañero de ustedes, y sé el nombre, pero no lo voy a decir por ética, que hizo un video de las sillas vacías, para decir que era un lugar que no venía la gente. Gracias a Dios viene la gente. Gracias a Dios hay empresarios. Hoy tenemos 20 promotores de agencias importantes que vienen a ver la obra, o les interesa traer grupos del Vídeo de la República. Entonces, esto hay que aguantarlo. Hay que soportarlo y siempre hay que dar la cara. Y yo creo que en este caso, pues ni modo, tengo que aguantarme, pero no voy a fallar al ser humano, que siempre he sido con mis compañeros, los actores, con la gente que ha creído en mí. ¿Qué le dices al público que ha seguido todo este movimiento de aventurera? Que creyeron que ibas a bajar a Irina. ¿Qué les dices a ellos? Que no les fallé. Que no les fallé. La gente siempre me ha considerado un productor humano, un productor que realmente siempre ha dado la cara y que no pienso fallarles. Y que sí los invito a que vengan a ver la obra para que su propio criterio sea el que vale. ¿Cuánto le dices a que se quiso bajar del barco? ¿Te lo comentó de tanto que recibió? Te mentiría si te digo que no se puso triste. O sea, por supuesto que es un ser humano y es muy sensible. Pero también los compañeros la fortalecieron y la echaron hacia adelante. ¿Cuánto le dices a que tú habías bloqueado a Perfume de Gardenias de Televisa? ¿Es cierto eso? ¿Tú crees que yo tengo ese poder? A ver, sinceramente, ¿tú crees que un productor como yo... No, yo para no. En mi vida he actuado de esa manera. Solo una sola actriz que me falló hace muchísimos años, que me hizo ver mi suerte, y dije, yo no soy nadie, yo nomás dije, con ella no vuelvo a trabajar y no he trabajado en mi vida. Lo que pasa es que Omar Suárez ayer dijo que tú habrías tratado de vetar en un medio internacional la obra Perfume de Gardenias. Yo le digo a Omar, le mando un mensaje, cuando quiera puede venir a ver y le invito a que venga a ver a Aventurera, también, para que no tenga que ver con su obra. Sin embargo, dejo de decirle que yo no pierdo el tiempo en estar haciendo eso. Yo me dedico a mi trabajo y a lo que me gusta hacer, producir. Sea obra, sea radio, a quien se le olvida que ustedes que me conocen, he hecho todo, a todo lo he intentado, porque me encanta, me gusta lo que hago y lo disfruto. Oye, además, me gustaría también para esta Irina levantarse después de tantas críticas. ¿Cómo está esa fortaleza? Pues que también da motivación a todo el grupo. Sí, viste ahorita cómo se le unió todo el elenco. Mira, a mí me da mucho orgullo y estoy sobre todo convencido de que tomé la mejor decisión en mi vida y voy a dormir tranquilo. Quizás hubiera puesto otra crisis y todo, pero mi tranquilidad no me iba a permitir estar en paz y prefiero eso, ¿no? Que cualquier negocio. Oye, los gayers se me... Hoy dijeron en un medio que la habías buscado a una que se llama Pia Sanz. ¿Qué hay de su familia? No la conozco, no sé quién es. Yo te digo, el sábado viene Karenka, ella me pidió venir, ella me dice que si yo tengo la posibilidad de hacer una alternante o algo, que ella está puestísima, que viene a hacer audición. A mí me encanta esa garra y yo te digo que no te puedes cerrar de las autoridades. Yo le dije, aguanta, velo, ven a ver la obra y si en un momento pienso en eso, por supuesto que eres la primera que pienso. Yo conozco muy bien a Montero, ¿no? La conozco perfecto y sé que tiene las cualidades, pero... he ido con Irina, ¿qué quieres que quiera? Así es el productor. Mariana Cervantes también dijo que no la habías buscado y que pues... Me encantaron las palabras. Me encantaron las palabras, pero que también le hubiera gustado, pues sí le gustaría participar en la llamada. Con toda honestidad, todos ustedes los reporteros y que siempre hubo esta gran amistad, ¿ustedes creen que estar haciendo una aventurera no le conviene a cualquier actriz? Toda la proyección que ha tenido. Entonces yo creo que pues con toda humildad, la actriz que hiciera aventurera iba a ser polémica, pero también iba a tener toda esta exhibición que ustedes nos hacen el favor de darle a la... Oye, Juanito, Juan Olga Brinsky, ¿cómo está la situación? Porque ves que en una entrevista ella reveló que alegadamente Gabriel tendría malos tratos con Irina. ¿Cómo está la química? Muy bien, muy bien, se hagan mucho y yo creo que eso no tengo que contestarlo yo, eso lo preguntan a Olga y ya sabrá, ¿no? Pero yo no veo en... Hay una armonía muy bonita, muy integrada en nuestro proyecto. ¿Hay un mensaje para el público, Juan, que quiere? Ya digo que el público que venga a ver aventurera y que tenga la mejor opinión y por supuesto que esta temporada que no va a ser larga, eso lo dije, desde un principio es corta y va a ser corta, ¿eh? O sea, nos vamos de aquí, vamos a la gira que la lleva el señor Darío de León, tenemos cuatro fechas, vamos, posiblemente nos presentemos que nos llamaron en la arena Ciudad de México que están queriendo allá la obra, hagamos unas funciones, entonces, pues yo creo que vamos bien. Juan, se metieron con tu trabajo diciendo que tú eres nada productor de televisión y no de teatro, que a lo mejor esa es la falla. Es que no sé quién lo dijo. Alejandro Gó. Alejandro Gó, es de amigo. ¿Y hablaste con él después de... nos hablamos muy bien y vuelvo a repetir, Alejandro Gó, eres mi amigo y por supuesto que tienes razón, yo hago novelas, pero eso no me impide hacer teatro. ¿Por qué no tienes la experiencia necesaria para montar a... ¿Tú sientes que está siendo atacado por los demás productores, Juan, que están haciéndote como un bullying cerrado? Ah, la creo. Dios, la vida es muy grande, el mercado es muy grande, imagínate que los productores que ya tuvimos acaparados los millones que hay de habitantes en esto. Juan, permítame, Juan, el fin de semana nos comentabas que después de la práctica que tuviste con Irina, no, probablemente se bajaría del barco. ¿Qué platicaste con Irina del fin de semana para que hayan decidido... ¿Cómo estaba su fortaleza, su carácter? Esa fue la... Primero, ¿cómo se sentía? Si ella estaba fuerte para enfrentar todo este reto y segundo, que si estaba dispuesta a hacer cambios dentro de la coreografía y a todo me dijo que sí. Porque hubo la grima sin lucir, ¿no? Y hay mucha... pues hubo mucho hype, pero también hubo mucho apoyo. De muchísimas personas que hemos dado tu cariño. Pero de alguna manera ¿hay algún resentimiento con alguien que no esperabas que hubo... que te criticara o eso? Bendito sea Dios, a estas alturas ya no guardo rencores ni solita, solita la gente. Yo siempre he dicho que el tiempo te da la razón. Y la gente que habló mal de mí, te puedo asegurar que es gente que sinceramente no me conoce. Juan, que hay de cierto que... Sí, claro, por supuesto, yo le mando un abrazo a Alejandro y le prometo buscarlo para decirle que me diga quién me robé y lo quitamos de la obra para que no haya problema. Juan, que hay de cierto que ejecutivos de Televisa están molestos contigo porque estás promocionando la obra en la telenovela. ¿Qué dicen? ¿Qué qué? Ejecutivos de Televisa están molestos contigo porque estás promocionando la obra. Si os quiera que no, pues no me voy a quedar sin chamba. ¿Qué gusto saludarlo? Financieramente, ¿qué costo tiene tener aventurera en estos momentos del país? Pues mira, no es fácil, no te voy a dar cantidades porque es fuerte, pero por supuesto que el esfuerzo lo hice, le aposté y no me voy a bajar del barco. Normalmente a Juan Osorio siempre le gustan los retos y Juan Osorio es una persona que viene de abajo y que le gusta luchar y bueno, lo bueno de todo esto es que no le pedí prestado a nadie, o sea, lo hice con mis ahorros y con todos los recursos y con el apoyo de ustedes, eso sí, nunca lo va a dar. Entonces el público que quiera venir aquí me va a apoyar mucho y si no ha dejado, pues ya, ¿qué es lo más grave que puede pasar con la aventurera? Que cierres el... La cortina y ya, punto, no pasa nada. Si eso no me va a dejar así trabajar y yo sigo haciendo, bueno, a reserva de lo que yo sigo haciendo novelas, ¿no? Y tengo una sorpresa para la siguiente novela de un galán que voy a traer y punto. Oiga, Nicola Porchela está dando el ancho en el escenario. El jueves debuta, entonces vamos a ver cómo la... sí, va a estar muy bien, va a estar muy bien. Nicola tiene una estrellota y una luz que le ayuda muchísimo, entonces va a estar muy bien, aparte vamos a hacer rotación de los galanes y todo. Hay cosas que tenemos que ir moviendo dentro de la aventura para divertirnos. Yo no vine a sufrir aquí, yo vine a divertirme y me da gusto poderlo hacer. Oye, Juan, la gente no me gusta que venga a la aventura, ella no tiene pretexto porque ya vimos que ya se tiene descuento. Claro, hay que apoyar, además ahora que están en vacaciones, hay que apoyar. A ver, yo creo que es bien importante que la gente se la pase muy bien, que venga a divertirse. Yo estoy aquí siempre presente, porque si algo no está bien que me lo digan y yo solito me daré cuenta de mis errores. ¿Cuál tuvo Coco algún problema? Ahorita la vimos un poco como vida, ¿se siente mal? Coco siempre va a ser una gente muy sensible, una mujer que siempre está... La llevo llorando, la abrazaron y todo. ¿Se encuentra bien? Pues sí, ¿sabes por qué? Bueno, porque me enoja cuando la gente no está puntual y aquí dije que tenían que estar puntuales para con ustedes. Siempre me gusta, salía a las seis y media como yo lo prometí, entonces no me gusta la gente que no tome en serio esto. Entonces, ya me conocen también. No soy de muy buen carácter, cuando tengo que llamar la atención, la llamo fuerte. Perfecto. Gracias. Gracias.